Muy buenas futuros comensales, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo una receta súper sencillita de estas en 20 minutos por 5 euros, un pollo tika masala, no es la receta original hindú, la he modificado un pelín, ya veréis que va a quedar espectacular y todo lo podéis encontrar en el súper más cercano, le vamos a meter su leche de coco, le vamos a meter la pasta de tika que es un poco lo más difícil de encontrar y ya veréis que queda espectacular, el pollo súper jugoso, va a llevar también un poco de caldo de pollo para darle más pan y nada, os dejo con el vídeo que ya veis que queda genial. Bueno aquí estamos en la cocina y lo primero que vamos a hacer va a ser preparar las verduras que van a ser la base de nuestro pollo tika masala, como veis yo el champiñón lo pelo, esto lo hago para quitarle un poco la parte de fuera que es la que más suele tener restos de tierra pero si queréis podéis limpiarlo simplemente con un papel y ya veréis que se quita la tierra perfectamente y nos hace falta pelarlo ¿vale? pero a mí me gusta más así, lo vamos a partir de unos trozos un poco más grandes de lo que sería una brunoise que es los daditos más pequeños, el corte más pequeño en cocina, ya que lo que quiero es que el champiñón y el resto de verduras no se deshagan de más en la receta ya que luego va a estar cociendo con la cerveza, con el caldo de pollo y demás, entonces no quiero que se me cueza mucho y que desaparezca prácticamente, me gusta que se noten un poco los trocitos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el pimiento verde y vamos a ir poniéndolo todo en una sartén para que se vaya haciendo poco a poco la verdura y ahora mientras la verdura se va haciendo vamos a pasar a preparar el pollo que es lo siguiente que le vamos a añadir, como veis aquí tenéis el resto de ingredientes, la pasta tikka masala es lo más complicado que vais a tener de encontrar, entonces es bastante fácil entre comillas pero no está en los supermercados tradicionales ¿vale? simplemente podéis buscar, hay un montón de páginas de estas de productos un poco más exóticos y si no en Madrid por ejemplo hay diversas tiendas como un supermercado asiático que hay en Príncipe Pío y más tiendas de producto así un poco más exótico y de productos asiáticos en la que lo vais a encontrar con mucha facilidad este tipo de salsas y un montón más. La marca no la digo pero es la de la tapa morada esta que vais a ver que es la que mejor sale de precio calidad. Entonces vamos a pasar a preparar nuestro pollo, como veis yo lo voy a secar ya que son contramuslos de pollo deshuesados que yo tenía congelados, he descongelado bien haciendo el proceso de forma correcta sin meterlo en el microondas ni ninguna movida de esas. Entonces lo voy a secar un poquito porque ha soltado un poco más de líquido ¿vale? El pollo es normal, el pollo después de congelado pues suelta un pelín más de agua y no pasa nada, se seca y ya está. Entonces lo voy a partir, como veis los trozos más o menos tienen que ser trozos prácticamente de bocado, si os gusta lo podéis hacer un pelín más grande pero tampoco os paséis mucho, más o menos tiene que ser así. Vosotros pensad en el pollo tikka masala que habréis probado en muchos sitios hindús o en algunos sitios de cocina fusión y demás. Cuando tenemos ya el pollo totalmente partido, lo vamos a pasar a la sartén, como veis la verdura ya ha ido cogiendo un poquito de dorado y le vamos a añadir nuestra pasta de tikka masala. Esta pasta es muy especiada, entonces vosotros calcular la cantidad que vosotros estéis acostumbrados o que os guste de especias, yo como sabéis soy un loco de las especias y le echo a todo, entonces le he echado un par de cucharadas y como veis salteo para que se ponga un poco bien la salsa por toda la elaboración, que se quede de forma homogénea y lo que voy a pasar a hacer va a ser dejarlo un pelín que se haga el pollo. Cuando se haya hecho el pollo un pelín, unos 3 minutos más o menos, le vamos a añadir medio botellín de cerveza y vamos a dejar que cueza y que levante. Esto no lo lleva el tikka masala original pero yo os digo que le da un sabor espectacular. Cuando ha evaporado el alcohol le vamos a añadir caldo de pollo, un caldo de pollo casero que si queréis tenéis mi vídeo de fondos, así que podéis aprender a hacerlo y cuando ya ha reducido bastante le vamos a añadir un pelín de maicena, pero poco y con cuidado. Es mejor, yo lo hago aquí un poco a ojo porque ya tengo un poco más de práctica, pero es mejor si queréis que cojáis un colador y se lo vayáis echando con el colador poquito a poco para tamizarlo y que así os aseguréis de que no se hace ningún grumo. Pero bueno, ya veis que queda muy bien y sin grumos ni nada, que yo no lo echo con el colador. Y lo último que le vamos a añadir va a ser leche de coco. Comprar siempre leche de coco de estas de lata porque si la dejáis en la nevera se enfría y queda con esta textura y podéis separar la parte densa que se quedará arriba y añadirse a la elaboración, lo cual hace que no tenga tanto líquido y que no tengamos que dejar reducir tanto la salsa. ¿Veis que abajo se empieza a ver la parte líquida de la leche de coco? Pues esa parte no la queremos, esa parte la guardáis y la aprovecháis para hacer un batido, un zumo, alinear una ensalada, lo que prefiráis. Tiene un montón de usos. Yo solo uso la parte densa que veis aquí, que poco a poco se va a ir deshaciendo e integrándose en mi salsa. Entonces vamos a dejar que se integre bien y vamos a cocer nuestro pollo durante aproximadamente otros cinco minutos para que reduzca y quede ya con la textura que nosotros queremos. Como veis aquí ya está prácticamente reducida la salsa, esta sería más o menos la textura. Veis que queda como un pelín más densa de lo que estaba antes y ya poco más. Si queréis de guarnición podéis hacer arroz blanco o pues el típico pan hindú. Hay un montón de opciones. Si queréis que os haga una receta de algún pan hindú bastante guay, dejármelo en los comentarios y lo traeré para el próximo vídeo en el canal. Entonces nada, veis que la textura de la salsa queda bastante densa, que impregne bien el pollo. No es una salsa muy líquida y aquí queda impresionante. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo, que lo preparéis en casa y me digáis qué tal os ha quedado. Y nada, si os ha gustado y queréis más vídeos de este estilo, recuerda suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.